El día que me contaste que tenías novia, lo recuerdo perfectamente. Estábamos los dos en el coche y me llevabas a trabajar. Cuando me lo contaste no pude parar de pensar toda la tarde que por fin había pasado. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado. Cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, es la raíz, y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna. No habrá manera, mi rayo de luna. Que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna. No habrá manera, mi rayo de luna. Que tú te vayas. Yo te llevo dentro, es la raíz, y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna. Que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna No habrá manera, mi rayo de luna